La construcción de un puente vehicular entre los parques Tuxlan, Cañahueca y Joyumayo traería daños y modificaciones al medio ambiente. Daniel Pineda es especialista en aves y habló de la importancia de este polígono natural, donde habitan 126 especies, el 18% del total de Chiapas y 10% de todo México. Solo aquí, en este sitio, se reproducen cuatro especies de loros. Más o menos 60 de ellas son migratorias. Y entonces, estudios que se han realizado desde la década de los 70 al día de hoy nos hacen ver que la conservación de esas migratorias que se reproducen en Estados Unidos y Canadá y pasan el invierno aquí en las regiones tropicales del continente americano, entre ellos Chiapas, desde luego, a pesar de los esfuerzos tan grandes que se han hecho para conservar los sitios de reproducción ahí en el norte, es aquí, su permanencia en el sur, la que resulta vital para conservarlos. Entonces, cualquier cosa que afecte al Parque Coyumayo y el hábitat de esas aves migratorias tiene repercusiones a escala internacional. Guillermo Sánchez se ha enfocado en el estudio de los sabinos, estos árboles majestuosos que habitan en el Sabinal, que prácticamente vieron nacer la ciudad porque tienen entre 100 y 600 años y que su temor radica en que pudieran ser afectados. Tenemos que procurar que nuestras intervenciones no perjudiquen a las poblaciones de estos árboles que viven en el río. De hecho, hay un ejemplar de Sabino pegado, pegado, justo pegado en el puente que lleva del reloj floral a donde estaba la fuente o el camino real. Entonces, nos sale mucho esta duda de cómo van a hacer para no tocar, porque el mismo secretario ha dicho que no se van a tocar, pero nos preocupa. Solicitaron al secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Julebro, que presente el proyecto para que sea analizado por las y los expertos. Tendríamos que basarnos mucho en el proyecto, en el diseño del proyecto que tiene Secretaría de Obras Públicas. Nosotros como ciudadanía estamos preocupados porque no conocemos ese proyecto y no podemos estar seguros de que se van a tomar las mejores estrategias ni las opciones más inteligentes que procuren el no tocar verdaderamente los parques. Nos preocupa bastante porque sabemos que esas dimensiones que requiere un puente vehicular sí tendrían que ser bastante anchas y tenemos a los pulmones de la ciudad justo donde quieren atravesar esa construcción, que es Coyumayo y Cañahueca y Parque Tuxlán. Y es que los parques naturales son de suma importancia para Tuxlán por la cantidad de servicios que brindan al ecosistema. El complejo de parques de Cañahueca, Coyumayo y Tuxlán es un gran macizo forestal que afortunadamente conserva en buena medida una muestra representativa de las especies nativas, de plantas y por también animales de esta región, de la región metropolitana. Entonces es un sitio muy importante debido al montón de servicios ecosistémicos que presta, entre ellos regulación del clima, captación de agua, humedad, etc. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.